Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 7 de la pretemporada 2017 Fórmula 1. Bueno, este pasado 9 de marzo, Sebastián Fettel del equipo Ferrari fue el más rápido en este día, en una jornada muy fatídica para el equipo McLaren, porque como sabemos el alemán de Ferrari, Sebastián Fettel, fue el más rápido de la sesión y como sabemos, como yo ya les dije, McLaren centró la atención por su escaso rodar y finalmente por una rotura mecánica en la última hora. Y bueno, así fue más o menos y ahora a continuación les voy a dar la lista de cómo ha quedado la tabla. Bueno, la tabla de posiciones quedó así, primero terminó el piloto de Ferrari, Sebastián Fettel, segundo Luis Hamilton de Mercedes, tercero Esteban Ocon de Force India, Daniel Viatt terminó cuarto, Daniel Richardo terminó quinto, Kevin Manusen sexto, Stoffel Van Dorn séptimo, Jolion Palmer octavo, Marcus Erikson noveno y décimo el debutante canadiense Lance Stroll. Bueno, así ha quedado más o menos la tabla de tiempo de esta pretemporada 2017 de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao.